Yo tengo cursos de orientación dentro del instituto, dentro de los centros educativos, que es lo que toca, intentando hacer labores también con las empresas privadas que tenemos en el municipio para que aumenten ellos su oferta y podamos hacer una relación para aumentar así la formación de profesión. Pero creo que inicialmente los centros educativos, que son los que van a tener que demandar esos cursos.